Te miro a las 3 De por a por o si dale de un jalón Y lo peor de caso fue que me gustó Y ahora no quiero bajar Siempre grifo me verán Soy el morro que a los 14 años En la mafia se enredó Coroné mi primer jale Y me soltaron pa' llenar de su camión Y empecé a meterle goles a los gringos El gobierno pasó desaparecido Todo está controladito Me la vivo siempre el tiro y tranquilo La frontera de Tijuana muevo yo Por San Diego y Culiacán Muy seguido me verán No hay manera en que se caiga el flete Se los puedo asegurar Los paquetes lleven clarón Y los perros van a poder olfatear Fui ganándome respeto entre la gente Los que no daban un peso Las horas dan veinte Como hay raza corriente Música Música Al ritmo detrás se me antoja quemar Me acelera el pulso, la velocidad La cortana de falta, dame cos para rogar Un cigarrito por la mañana para empezar a chambear Me acompañan los secretos, mi cienchona que nunca me deja atrás Varios atentados tuvieron la vida Porque te vuelves el blanco de la envidia Que dirán que vas pa' arriba Se mira la suela roja al caminar Me critican por envidia nada más Si quieren alemianar, sin tener que trabajar Me pierden el viento y el avión no le he querido aterrizar Se me entume hasta la cara con el humo cuando la empiezo a colar Es mi religión andar bien marihuana Los problemas las envidias al carajo Me preñito y me relajo